Cuando quiera 10 chicos, suéltame esa bomba Me toca contra los raperos de bajo presupuesto Esto es un espectáculo, y eso es por supuesto Yo soy como la vino tinto, no necesito un repechaje Yo voy a pasar directo Pero cállate la boca, le cerro la jeta, mis hermanos Yo soy como Jali, muero y nazco cuando pasa el cometa Tú cierras la jeta, es un espectáculo amiendo del circo Porque tengo a los leones haciendo piruetas Haciendo piruetas, te mato que lo que es Que vino tinto si viniste con el beta de francés Y no tienes ni pinta de jugar como Mbappé Y me estoy cagando en los muertos del becerro E3G E3G, este tipo es pura alarde Como que la de Francia, el coño de tu madre Me puse esta porque es el flow y porque no causo alardes Y porque la vino tinto, la llevo pero en la sangre Pero yo soy un mastodonte, el que ya los rompe Porque estos rappers, lo juro, no están acordes Que me hablas de Mbappé, esto es dulce, like, tren, brulé Tú eres como Mbappé, una relación con un transe esconde Otra vez de transe, ha pegado a tu hermano Aquí Maizón, entiendo que tú estás haciendo ¿Cuál es tu interpretación? Yo soy una lacra como Salomón Rondón Y Sorio todavía, hermano, no ha salido del rincón No ha salido del rincón, a este le parto el cuello ¿Qué coño de la madre me van a comparar con ellos? ¿Cómo vas a ser Salomón Rondón? Sin ninguna de las frases que tiraste Nada de eso, me sonó bello Pero qué tonto, solamente dando vueltas Porque yo, mi hermano, en estos compros Polongo vueltas, tres sesenta Ey, no hables de Tomás Rincón Que yo me siento vicar rondo Y tú como bobo en el rondo, dando vueltas Estás haciendo las métricas, mamá huevo Malparido, no te entiendo Yo los prendo, no tiene aquí ni sentido Este mamá huevo vino a Estados Unidos Cuando yo hacía las métricas Tú no habías ni nacido No habías ni nacido No tirabas ni una rima Y te confundíamos con los de Argentina Lo mío siempre va pa' encima Yo soy la bochoneta Nadie me para, estoy full de gasolina Sí, sí, sí Porque esto es arte Ey, les voy a enseñar a los dos a ser freestyler Hoy voy a Argentina hacia el obelisco Está rojo y no es por River Porque lo manché con tu sangre ¿Qué coño de tu madre, mamá huevo? No rapea Tú no eres rapero Y hoy hue puta gonorrea O qué haces así Soltando pura verborrea Tú eres más rapeo Y te lo digo, es cara fea Cara fea Tú no representas a Caracas Hablando de Argentina ¿Qué coño la madre te pasa? Tú sí eres pastelero Niño rata Tanto vendiendo pastel Y tu madre entregando la cachapa Ey, yo estoy rapeando así Con resaca Y ayer me tiré tremenda fea Con ese relleno de maldita fea Maldito si fuera negro Parece camaritea Ey, güey, no cabrera y negro, hermano Si te doy es una vela Con estilo aquí más rela Sorio, bésame la suela Que si aquí ganamos, hermano Dale a Manuela Que invito a todo el mundo Y bebemos en tu candela Vamos, tu candela Que ganes todo Vos te mire esto a un competidor ¿Ok? Estamos ready Margaret Suspensa Ok, Margaret conmigo A la cuanta de 3, 2, 1 Empieza Ok Técnico Chao ¿Con qué? Bien Bien ¿Con más? ¿Con más? ¿Con más? ¿Con más? ¿Con más? Yo, güey, yo, güey, yo Si aquí ya ustedes pierden Sería el otro con la final Con el otro que falta aquí Ok, pero ¿Quién empieza a repuntar? Empieza Soso Luego la isaquip no bastura ¿Pero no gana ese de una vez y nosotros? Si, no, si gana ese de uno Ah, ok, ok, ok Pero tiene todavía una vida Ah, chao, chao ¿O qué? Chicos, suáltale Ok, chao, 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 chao ¡Venga, chao, chao! ¡Venga, chao, chao, chao! Y se la vamos en 3, 2, 1 Bueno, empieza Soso Estoy matando a mio envidioso Está claro que gano No te la he de dichoso Llegaste a la final Eso fue un beta milagroso Casi que puras muletillas Tú rapeas horroroso De verdad en éste rape No llego a la final porque en el repechaje estamos los tres Men, de verdad que es evidente Y tú deberías perder a propósito porque Katana con Pipo tuvo suficiente Suficiente, lo tienen que entender Está lloviendo y la ropa la acabo de tender Tú ganaste el cinturón, lo hiciste bien Pero nadie piensa que eres el rival a vencer Y a mí me sabe mierda si no soy el rival a vencer Yo vengo a hacer mi plata a buscarme una mujer Mira hermano, yo vine a mi camino a recorrer Yo no vine pa' que que así que se pueda complacer Pa' que así que se pueda complacer Estos locos solamente vienen a gritarse él contra él De verdad que estos locos no los veo Ustedes batallan ustedes solos mientras nosotros nos llevamos el trofeo El trofeo, el trofeo, mejor quédate callado Que yo soy el presidente y el alcalde del condado Él solo me lanza a mí desgraciado Es que ya yo le he ganado y ya lo dejé traumado No vale, y que él me dejó traumado Yo le gané en el evento pasado Que así que como que no, desgraciado Aparte que yo te lo meto, lo niega el descarado Verga, ¿qué pasó? Se pusieron presa los cisnes Reconoceron a su papá, me vinieron los dos con el chisme Ven, de verdad que son muy malos Por favor, quíteme a los dos Que vienen los otros dos frustrados Ustedes son mis hijos y ustedes son el prototipo Los estoy matando, no juegan aquí en mi equipo Nosotros somos los padres por lo visto Y debatimos si nuestro hijo es marico Si tiene un hijo marico Se ha pegado con casita y este tipo Este menor me hace una mente que le gusta el pito Pero este loco es un freestyle Quiero que todito aquí me ponga la mano en el aire Marico, eso está bien porque estamos en Pride Mode Pero sos o tú, no enorgulleces a nadie Ay sí, pero hermano, que rima de primera Ustedes son una perra cualquiera Ser marico está de modulo a la primera Cada vez que hace con su culo y le pone las flores que quiera A la suelta de 3, 2, 1